Bienvenidos a Estudio Report parte 3 Hoy hemos hecho una altona grabación para enseñaros a todos vosotros un poco las guitarras que hemos utilizado y algún riff luego del disco. ¡Gracias! Hemos vuelto al estudio donde grabamos las baterías para grabar las guitarras. Lo primero que hay que hacer es elegir el material, las guitarras. ¡Gracias! 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 Después de probar varias guitarras, al final basándonos un poco en la experiencia de Secrets y una cosa que hemos descubierto a lo largo del camino, pues hemos elegido una guitarra de pastilla simple para las partes más abiertas, una guitarra tipo Spall y luego mi inseparable es perderlo en cambio. En Secrets todas las guitarras que se oyen están grabadas dos veces y para este disco las hemos usado cuatro veces. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!